¿Qué es el sistema internacional de los derechos de los pueblos indígenas? Es un fenómeno relativamente reciente de los últimos 30 años, tal vez el primero y el más importante que haya salido hasta ahora es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que es una revisión de un convenio anterior del año de 1957. Pero este convenio 169 fue adoptado en 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo y ha sido ratificado por un total de 21 o de 22 Estados miembros de Naciones Unidas y del Organismo de Trabajo Internacional, principalmente pero no exclusivamente en la región latinoamericana. México lo ratificó prácticamente inmediatamente después de que lo hubiera hecho Noruega, que fue el primer país que lo ratificó. México lo ratificó en 1990 y entonces el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales tiene valor de derecho interno doméstico en México, porque es un tratado internacional que México ha firmado. Este convenio es muy importante porque reconoce los derechos colectivos de las comunidades y de los pueblos indígenas, sus derechos a la tierra, sus derechos a los recursos naturales, sus derechos sobre todo a dar su consentimiento, derecho al consentimiento previo, libre e informado sobre cualquier asunto que pudiera hacerse en un Estado, por ejemplo una legislación, un decreto legislativo, una decisión política que tiene efectos sobre las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Entonces el derecho a la consulta previa, el derecho a ser consultados y en su caso a dar su consentimiento es para los pueblos indígenas muy importante.